Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que... Estamos recopados, estamos recopados Acá a la mesa, con Ana y... Que me olvidé de mandar un beso enorme Un abrazo gigantesco a todo el equipo Que estuvo trabajando en el escenario Alfredo César Rosa, allí en la Rural del Prado Con Petro y conmigo Que fue espectacular Espectacular, qué bueno Espectacular, todos luces, sonidos, los técnicos Nos tiran todos, 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 todos Y además nos... muy buena onda Se guarda, se guarda palabras Algunas cosas, por las dudas que alguno me esté mirando No, porque me ataban las cosas Con los precintos esos para ajustar los cables Los tacos Qué lindos, qué bonitos La mochila, la silla Sí, 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 más de una vez Salía arrastrando muebles Que nunca falte, que nunca falte Las bromas, la alegría Va por barrios Pero en este momento estamos en nuestra mesa Con nuestro invitado Pascal Y a ver si lo digo bien, Milavet Está bien, está bien Muy buenos días Fotógrafo francés que nos está visitando Que suele visitar además Uruguay todos los años Sí, 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 pero con una exposición diferente Interesante ¿Cómo se llama? Miradas cruzadas sin fronteras Sin frontera de aquí y de allá Claro Un largo viaje Gracias por venir Muchas gracias por recibirme Desde la carta que mandaron a un montón de uruguayos por el mundo Que la leí, me pareció simpaticísima Pero primero que nada, porque es raro Es un francés que está haciendo una exposición sobre uruguayos en el mundo Exactamente, no me cierra nada ¿Cómo llegamos a eso? Es una larga historia siempre Pero bueno, son los encuentros que hay Que hice en París primero, y aquí también Y después en Europa Conociendo poco a poco a varios uruguayos Este es un proyecto con Ever Perdigon Por ser periodista, que era el que mandaba la nota ¿Qué tuvo la idea principal? De iniciante No, ese que está allí ¡Ah! ¿Por qué no vi? No, no, porque no quiere No quiere No hay que insistir Quiere mantenerse animado Entonces tenemos a los dos culpables A los dos culpables A los dos culpables aquí con nosotros Pero bueno, ¿cómo fue ir a visitar a esos uruguayos? Y bueno, hay tantos uruguayos que están afuera del país Eso dijiste en una nota, la cantidad que hay Sí, 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 hay muchos Y muchos con talentos, realmente Pero además Y entonces es una exposición sobre algunos que... Bueno, no son todos los que están afuera Ni todos los talentos uruguayos que están afuera Pero bueno, una muestra, una parte En un momento interesante donde aparte Uruguay está recibiendo a mucha gente extranjera También ¿No? Entonces ver que no solamente recibimos a gente extranjera Sino que también somos extranjeros en algunas partes del mundo Y tenemos un patrimonio interesante Porque los retratos son gente que de alguna forma hace cosas ¿Verdad? Claro, que se fueron, que viajaron Algunos que volvieron a Uruguay, a Montevideo Y otros que se quedaron afuera Pero siempre en todos los uruguayos que encontré Que sea en Europa, en Bélgica, en Holanda, en Alemania, en Italia O en Estados Unidos Bueno, todos tienen una... No sé, hay un lazo con el país Que es normal Que nunca deja de existir Sí, claro Siempre existe eso, pero sí Ahora, es brutal también dentro de cosas que Chumiei que encontraba Hay muchos artistas Muchos que tienen que ver o con la pintura o con la escultura Había varios Bueno, puede ser que también sean más conocidos O más, no sé Algo que sea más visible también Exacto Pero hay talentos también de gente que... Periodistas Hay científicos Hay científicos Sí, de primera calidad, realmente Y que han dejado Una buena sorpresa para mí también De encontrar a esa gente que no conocía Que no sabías tampoco Que estaba en otros lados Desempeñándose en esos rubros Y como siempre Ese proyecto es también un viaje para uno mismo Para mí Fue un viaje de encontrar De poder viajar Viajar de un lado al otro Y bueno, hacer la... Bueno, encontrar a esa gente tan bien Y cuando encontrabas a esa gente ¿Cómo... ¿Cómo elegían dónde? ¿Dónde? Ah, bueno El tema... O el cómo No, yo quería que la gente sea más... Lo más tranquila Lo más relajada Relajada Posible Que... Porque yo sé que no es fácil estar En una foto En la tele Y entonces yo quería algo más... Bueno, ¿cómo querían? ¿Dónde querían? Ellos En el lugar Bueno, teníamos... Bueno, había que poner citas Y a veces varios en el mismo día Pero creo que llegamos bastante a tener esa... Un pequeño encuentro Muy corto a veces Pero... Pero no, interesante Interesante Y a nivel fotográfico Tenías como algunos parámetros que querías cumplir No, eso es... A veces es un desafío Porque no sabía dónde querían Cómo quedaba... Como sabía el lugar No tenías control de nada Era algo como que ellos... Poco Poco Realmente poco Pero era... Bueno Pero era interesante Para que ellos Se encontraban muy relajados Tranquilos Y bueno Para sacar algo No sé Es muy difícil Se sabe después Si uno llega o no Y más allá de los que de repente Han vivido afuera O hecho su carrera afuera Y que han vuelto Aquellos que no han vuelto ¿Cómo era la reacción frente a... Estoy haciendo una cara Que va a estar en una posición allá ¿Me explico? Están contentos Realmente Porque es una... Es como un testimonio Sobre la gente que está afuera Y de ver De saber que también se va a ver Adentro del país Porque tienen todavía muchos O la mayoría Tienen familia Claro Por eso Que están adentro También Y es una manera de mostrar Cómo ciertos lograron No todos tienen la misma edad Porque hay jóvenes Hay gente más... Con más años Pero que... Y tienen... Bueno Hay gente que empieza una carrera Y otros que están Bueno Me imagino Más al final Por la edad Pero eso Ella te iba a decir Son uruguayos ¿Cómo decirlo? De primera generación Me refiero Que se fueron Ellos Que en determinado momento Decidieron Algunos que se fueron No por elección Porque tenían que irse No había otra forma Para soportar O para bueno Con el tema de la política Y otros que fue por elección De irse A descubrir otro país A vivir experiencias distintas En otros lados Y así fue surgiendo esto Y pudiste tener... Mirá que lo que le voy a preguntar No tiene nada que ver Pero no Pero claro Pero pudiste tener contacto también Con la familia Que ellos generan En ese lugar Bueno A veces sí ¿Se ríe? Porque le va a haber una salida No, no Me río sí Porque sí Muchas veces Con el marido Con la mujer Pero también Estoy pensando En una vez Larga, larga Con una artista En Berlín Que recién tenía Gemelo Ay, mi amor Pocas semanas antes Así que sí Todo Y claro Se metía en la vida En un 100% Porque muchas veces Se fue En su casa O no siempre Pero hay de todo En una calle ¿Alguno se elegían de repente En su lugar de trabajo? En el trabajo Sí, sí Por los artistas Por ejemplo Los artistas En el atelier De donde trabajan Sí, donde pintan Donde hacen cosas Sí, sí Muchas veces Y en la Hablan más de 100 retratos ¿No? Pero había muchos más ¿Tuviste que seleccionar? No, no Toda la gente Pusimos Toda la gente Que estaba De acuerdo Con el proyecto Para participar Y Están todos Todos los que Dijeron que sí están Supuestamente Es un problema También Porque son muchos Claro Y había que encontrar En Montevideo Para hacer la exposición El lugar adecuado Para encontrar El lugar Que podía Tener Todos esos retratos ¿Cuánto tiempo Te llevó Hacer todo esto? Dos años Dos años ¿Y si son tantos? Que es El mismo tiempo Largo Y bastante rápido Claro Y para hacer Y para llevar Todo esto ¿De tantos lugares? Y hubo Hubo situaciones Que te dijeron No Yo no quiero Sí Pero Muy poco Me muero Por preguntarte El nombre Pero no te lo voy a preguntar Al aire No te lo voy a preguntar Te lo juro Hubo uno ¿Hubo uno? No Dos Uno que desde el principio Dijo No Eso No 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 Y bueno Hubo Otros Que Bueno Querían Querían Participar Pero Con Con Condiciones Con Y Que No No había Condición Y Todo el mundo Al mismo nivel Bien No había Nadie En primero Nadie Al final Al último Es una parte De Todo el mundo Somos todos Seres humanos Y ya está Pero yo pensé Que hubiera sido Mayor el porcentaje Que hubieran dicho Que no 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 Muy poca gente Bueno Me imagino Que La mayoría No pensaba Donde Y nosotros Tampoco Donde Ibamos A terminar Y bueno Y donde Terminar Y yo te acuerdas Que te mostré La invitación Que nos mandó La vicepresidenta Exactamente Llegamos Al parlamento Poco a poco Poco a poco Porque Bueno Así fue Estamos muy agradecidos Al parlamento A la señora Topolansky Que aceptó La propuesta Al ministerio También De la educación Y cultura También María Julia María Julia Sí Realmente Es una Una buena cosa Estuvo en la intendencia El otro día Le dije que podía bailar Arriba de la mesa Pero no No le pareció No estaba muy animada Perfecto Bueno Papá hasta otro día Llega Y fue una No Y con la ayuda De bastante gente Además de la De la exposición No lo tengo hoy El libro Claro Bueno De eso te quiere hablar Porque a todo esto Porque claro Ahí tenés las imágenes Faltan algunas horas Para tenerlo Ay no te pones Ah mirá Bueno Es una pena Pero nos van a mandar uno Te lo pido a borrar Recién salió del horno Lo van a mandar Porque ahí está Esta muestra Usted la va a poder ver Así colgada De la fotografía ¿Dónde? Ah en el parlamento En el parlamento Y me gusta el nombre De la galería Porque se llama El pasaje De la democracia Muy bien Que bueno es Para Uruguay No para mí también Y es largo Como esperanza de pobre Claro Ahí están todos Y es más La gente no lo conoce ¿Sabes? Sí por ahí Bueno El público general No lo conoce Y está bueno Entonces es una buena Sí una buena excusa Buena excusa para ir Sí 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 Y hablaba del libro Para realmente Agradecer también A un artista Que vive en París Que nos ayudó muchísimo Para el libro Que se llama Horacio Cassinelli Cassinelli Los ayudó muchísimo Para hacer el libro Fue una Tuvimos suerte Era lo que decía Ahí vamos a tener La historia de cada uno Qué es lo que hace También en la exposición Lo vas a ver Porque hay una breve reseña Sí Pero bueno En la exposición ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En el Palacio Legislativo? ¿En el Pasaje de la Democracia? Este jueves el 25 Y termina el 30 de mayo Muy bien Así que Hay un mes y algo Hay un mes y algo Para venir a visitarnos Y a la gente le digo No esperen al Día del Patrimonio Para ir a conocer Este tipo de lugares Porque lo pueden conocer Con la excusa de la exposición Y ya conocen El lugar ese que es Sí, sí Tenemos el Vernizaje El 25 Así que bueno Espero verlos Muchas gracias Allí estaremos Es divino No es lindo Cuando estás apurado Solamente Porque tenés que cambiar Te cansa Hay que tomar el tiempo Para Ahora por lo menos Tenés algo para entretenerte Yo pedía Yo pedía que hubiera cintas Como en los aeropuertos Sí, claro Claro, cada vez que tenés que ir De la oficina A la cámara Tenés que atravesar todo eso Es genial Es genial Qué lindo Bueno, nada Muchísimas gracias a los dos Aunque uno no salga Al que se ve Y al que no se ve también Muchas gracias a ustedes también De recibirme Y ya te digo A mí me sigue sorprendiendo Como los extranjeros Pueden tener ese vínculo Y lograr esa relación Con Uruguay también Porque por algo Es el lazo ¿No? Sí, sí Cuando uno dice Los uruguayos Que siempre tienen ese lazo Y los visitantes también Pero realmente Tiene Uruguay Grandes talentos Adentro Y afuera del país Que realmente Me sorprendió mucho Mucho Qué bueno Bueno, buenísimo Bueno, muy lindo Yo siempre digo Que acá levantas una maldosa Y salen tres, cuatro músicos Eso es cierto Es brutal Es brutal Esperemos que sigue Que sigue así Sobre todo Absolutamente Muchísimas gracias Gracias Bueno, nosotros Vamos a una pequeñísima pausa Sí, Fito Nos vamos a una pequeñísima pausa Pero así, chiquitita Porque hay muchísimo más día a día Hace lo que quieras ¿Cómo hace lo que quieras? Hace lo que quieras Hace lo que quieras Hace lo que quieras